Ve que hay más cosas. Preparados, atención, para conocer a Toto, porque Basilio lo adoptó y trabajó con él a diario durante dos meses codo con pata hasta conseguir hacer historial. O esto. Porque ¿cuál será el logro de Toto? ¿Será el más rápido en pasar por un túnel? Pues frío. Ahí lo llevas. Toto sabe acertar en la diana. Y atención, emergencia de nuevo. Ahora siguiendo la máxima. Haz pipí contento, pero hazlo dentro. Y como no hay dos sin tres, aquí dándole al transformismo. A unos les da por leer y a él por convertirse en el león de la metro murciano. Y detalle final, ¿eh? No esperábamos menos de Toto.